Hola amiguitos, hoy les voy a contar una historia de Blancañeves ¡Qué padre Sofí! ¡Vamos! Blancañeves Érase una vez Blancañeves iba a visitar a su abuelita y se encontró una manzana ¡Pero qué rica manzana! dijo Blancañeves Y le dio la primera mordida, a quien se sintió un poco extraño Estaba tan rica que ella siguió disfrutando de su manzana ¡Oh no! gritó Blancañeves Al sentir de repente como le pensaban a dar cosquillas en su mejilla Al pensar 15 minutos, Blancañeves ya no podía aguantar la risa Las cosquillas eran muy insoportables Que a poco a poco fue cayendo Hasta que ya no pudo más Pobre Blancañeves Quedó sola sin poder pedir ayuda a su príncipe azul ¡Oh no es así! Su pequeño hermano sintió que Blancañeves las necesitaba El pequeño príncipe pidió que lo llevara a ver a su hermana Al verla supo que lo único que la despertaría sería un jalón de cabello ¡Jijiji! Afortunadamente así logró despertar Blancañeves A pesar del jalón, estaba muy feliz porque su pequeño hermano la rescató Y vivieron felices por siempre ¡FIN! Espero que les haya gustado el cuento Suscríbete a mi canal Dale campanita Dale like Manita arriba Adiós amiguitos Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! Y formá Adiós amiguitos ¡Suscríbete! Gracias.